La mujer de sal es condenada a huir. Puede ser mujer mientras no mire. Puede ser mujer mientras huye. La mujer de sal será toda de sal si mira. El hombre le ha prohibido mirar. La devolverá el polvo de sal si mira. La mujer de sal para seguir siendo mujer no debe mirar. La mujer de sal para seguir siendo mujer debe huir por el camino. Nunca detenerse. Nunca mirar. La mujer de sal solo puede avanzar. La mujer de sal solo puede seguir a su hombre. Si se detiene y mira a su hombre la convertirá en sal y la abandonará. Una tragedia de mujer. Una tragedia de la sal. Pero la mujer de sal es mujer. Y está determinada a mirar y mira. Y la condena se cumple. Y se transforma en sal. Una condena de sal. El hombre arrasa la ciudad. Y arrasa a la mujer. Solo queda en su paso la sal y el polvo. Y quien se detiene a mirar se convierte en sal. Entre los valles y las montañas. Entre los mares y los lagos. Yacen los montículos de sal de las tragedias pasadas. Crímenes salados. Que se sepa. Todo quien mire hacia atrás será condenado y convertido en sal. Solo se puede huir. Solo se puede mirar hacia adelante. No detenerse. No mirar el pasado. Sal. ¡Vamos!